¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? De tus caricias siempre en nado yo a mi piel, todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena si mi alma es una pena? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero al delirio? Si mi vida es un martirio, sin tu amor no estoy feliz. ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? De tus caricias siempre en nado yo a mi piel, todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena si mi alma es una pena? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio, sin tu amor no estoy feliz. Sin tu amor no estoy feliz.